Siendo las 11 y 20 de la mañana, nos ponemos en contacto con la joven legisladora María Emilia Díaz. Tiene 25 años y está debutando por estas horas como diputada del Frente Amplio por el Departamento de Río Negro. Pero tuvo que esperar a cumplir los 25 para que la ley le permitiera ingresar al Parlamento como legisladora. Impresionante. María Emilia, ¿cómo te va? Bienvenida al de Estapabocas. Bienvenida a la Mañana Universal. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, te estamos viendo ahí por Zoom. Las personas que nos observan entonces por 970 Universal TV, le pueden ver la cara en vivo también a María Emilia. La escuchan y la ven entonces por Internet. Emilia, contanos un poco primero sobre tu sector partidario. Es un movimiento que se llama Compromiso Social, que es de Río Negro, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es un poco nuevo. Es un movimiento nuevo, pero ¿tiene afinidad con alguno de los sectores más históricos del Frente Amplio? En realidad, hace poco pasamos a formar parte de convocatoria serinista-progresista, que es como un trato que se hizo a nivel Frente Amplio, a nivel nacional. Sí, viene a ser el sector liderado por Mario Vergara hoy. Sí, sí, sí. Y otros referentes, ¿no? Pero hay muchos astoristas que, bueno, al estar Danilo Astori ya cerca del retiro de la política y sin proyección de candidatura para la siguiente elección, generaron este movimiento. Pero vos te considerás entonces, dentro del Frente Amplio, como una sereñista, como una astorista. A ver, ¿cómo visualizás a esos líderes? Estamos hablando de Sereñi, fundador del Frente Amplio. Estamos hablando de Astori, un discípulo y del fin de Sereñi, que ahora él se transformó en un histórico del Frente Amplio. ¿Vas para ese lado o tenés otros referentes dentro de la coalición de izquierda? No, sí, sereñista-progresista, me considero, sí. Sereñista-progresista. ¿Y tus referentes hoy quiénes son? Claro que Astori es un referente dentro del sector, obviamente, sí. O sea que Astori es uno de tus referentes. Sí. ¿No se escuchás? Sí, se escucha. Ahí va bien, mira, ya, digo. Quería aclarar por las dudas que yo entré a cámara el miércoles pasado. Me votaron la licencia por ese día y está, y ahora hasta próximo aviso va a estar el diputado suplente o Silvia Barburen, que es también la otra diputada que está tomando protagonismo. Sí, sí, lo tenemos claro. Pero vos, ¿en la línea de suplentes en qué lugar estás? Yo en realidad estoy en el lugar ocho en este momento. Bien. El otro día cuando entraste, ¿por qué se dio? Y se dio justamente porque las personas que están antes, así lo que hicieron, me dieron esta oportunidad. Desde un principio, cuando integré la lista, en parte la idea era que hubiera gente joven y mujeres jóvenes. Y tal vez yo estoy formando parte de un equipo de trabajo para la modificación de la ley 17.515, que es la que actualmente legisla el trabajo sexual. Y dentro de ese grupo también vimos la necesidad de poner este tema sobre la mesa en el pleno, digamos, porque hoy este proyecto modificativo está en comisión de legislación del trabajo. Y el día que entraste, que fue justo el miércoles de la semana pasada, ¿lograste algo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y qué pudiste decir? Yo hablé ahí cinco minutos en la media hora previa, y está, estuvo bueno por eso, porque nadie, ningún legislador había hablado de este tema en el pleno, en la Cámara de Diputados. Y entonces, había hasta diputados que recién se enteraban de que nosotros estábamos presentando este proyecto modificativo. Entonces, fue una muy buena oportunidad. María Emilia, contame un poquito cómo nacen tus ganas de ser, bueno, diputada, cómo comienzas tu carrera política, sos muy joven ahora, imagino que la militancia viene desde la adolescencia. Contame un poco cómo tenés familia política, cómo nace en ti esta necesidad de, bueno, ser una legisladora en nuestro país. Sí, en realidad yo desde re chiquita, o sea, sí, mis padres siempre militaron en el Frente Ando, y está siempre desde muy chica, anduve por todos lados con ellos, en realidad cuando era más chica no me imaginaba esto. Me imaginaba, sí, yo militando, pero no sabía que iba a tener esta oportunidad tan grande de ser legisladora, de ocupar una banca. No, y tan pronto sobre todo, ¿no?, que te tocara. Sí, tal cual, tal cual. Y obviamente muchas inseguridades y demás, pero prima siempre el agradecimiento y las ganas de aprovechar esta oportunidad, porque no se da todos los días. Y es como, para mí es como tremenda oportunidad para representar justamente a las mujeres jóvenes y a las mujeres jóvenes del interior, que creo que muy pocas veces están representados. ¿Vos ahora vivís en Montevideo o dónde estás? Sí, yo estoy viviendo en Montevideo, viajo a veces en Freyventus, pero vivo en Montevideo, sí. Bien. Estoy estudiando acá y trabajando. ¿Qué estás estudiando? Estudio Ciencias Políticas y ahora me metí en Bellas Artes porque quiero hacer fotografía. Está buenísimo. Muy bien. Te he preguntado por tus amigos, me imagino que de tu misma edad, 25 años, capaz que arrancando una carrera universitaria, quizá... Algunos terminando, capaz, la carrera universitaria. Los que no pierden el tiempo a esa edad, están por terminar la carrera. Terminándola, iba a decir, ¿cómo vos convivís con eso, con otras responsabilidades, quizá otros tiempos, claramente de tu nueva responsabilidad? ¿Cómo se puede conjugar esos dos mundos? Y sí, o sea, ahora como que estoy como tomando el ritmo y acostumbrándome a tener cada vez más responsabilidades y eso, pero, no sé, mis amigos siempre apoyándome y ahí firme para lo que necesite. Eso es una ventaja. ¿Has tenido reuniones con algunos líderes dentro del Frente Amplio? Mariano, te preguntaba al comienzo de la entrevista, algunos referentes para ti, quienes son. ¿Has podido tomarte un café, sentarte con ellos para tener algún consejo? ¿Cómo hay que trabajar en lo que es la cámara baja? ¿Esta carrera política? Me imagino que tendrás tus propias aspiraciones también. Sí, en realidad como que es todo muy nuevo y recién ahora estoy empezando a vincularme un poco más con diferentes referentes. Como que se va dando todo muy a poco, aparte como hay muchos temas sobre la mesa hoy en la política uruguaya, como que también tienen la agenda muy ocupada. También, también. Pero sí, de a poco iré conversando más con diferentes referentes y eso. María Emilia, ¿es difícil acercar en el interior a los jóvenes al Frente Amplio? ¿Cómo te ha resultado esa tarea? Sí, la verdad que es un poco difícil. Justo ayer en un diario, en un vicemanario de allá de Río Negro, sacaron un titular por algo que yo dije en una entrevista. A ver, ¿qué dijiste? Que era que los jóvenes están como muy distraídos de la política partidaria. Y yo me refería más que nada justamente a los jóvenes del interior, porque acá en Montevideo como que existe otro nivel de participación. Pero pará, ¿vos te referías a un descreimiento de la política en general o de la izquierda, del Frente Amplio? De la política partidaria en general. De la política partidaria en general. Más que nada en el interior, sí. Bien. No, pero yo aparte te preguntaba lo del Frente, porque en algunos departamentos del interior debe ser más bravo, ¿no? Seducir a un joven para que vaya al Frente Amplio. También por el hecho de que los de tu generación, de 20 y pico, están más acostumbrados a ver al Frente en el poder que en la oposición. 15 años de gobierno implica eso, ¿no? Y siempre para el joven es más divertido ser opositor que ser oficialismo. ¿Me explico? Sí, tal cual, sí, obviamente. Sí, eso es tal cual. Y te sucedió. Supongo que la mayoría de la gente de tu generación, en Río Negro, por ejemplo, irán para, no sé, para el lado del Partido Nacional. Sí, hay algunos que sí. O sea, igual creo que son muy pocos los jóvenes que están militando. Que militan en política. Es que en el interior se da, en el interior si bien la generación es capaz que de nuestros padres o abuelos militaban mucho más, en el interior los jóvenes ya no están levantando tanta bandera o están encabezando movimientos. Yo soy del interior de San Carlos, te cuento, y en Montevideo lo noto mucho más que pares de mi edad de 30 años, de 25, como María Emilia. Militan más. Militan mucho más porque lo tienen más presente. Eso en el interior no se da. Sí, tal cual. Yo creo que también tiene que ver con los espacios que se brindan, ¿no? Como que acá en Montevideo como que tenés diferentes espacios para elegir de militancia. Sí, totalmente. María Emilia, ¿qué te gusta? Allá en el evento, si querés militar, tenés que acercarte, no sé, a un comité de base que puede resultar para un joven, puede resultar un poco aburrido. Aburrido, claro. Como muy clásica la militancia. Sí, claro. Sí, sí, tenés que sentirlo demasiado porque no es muy seductor, ¿no? El comité de base como para entrar siendo un joven. O como que hay cosas más divertidas para hacer, digamos. Claro, incluso la dinámica de los comités, porque acá en Montevideo la dinámica de los comités es totalmente diferente también. También hay siempre actividades, siempre hay cosas para hacer. Claro, por lo menos poneme algo de música para atraerme, ¿no? Algo de movimiento. Bueno, ojo que en el Palacio María Emilia no vas a encontrar ni mucho más movimiento ni mucho más música, ¿eh? No, sí, estoy consciente. Igual yo hace ya un tiempo que vengo trabajando allí en el anexo, en el edificio anexo, con el equipo de diputación de Río Negro como asesora. Entonces está un poco conozco cómo es la dinámica ahí adentro. María Emilia, ¿qué querés cambiarle a la ley 17.515 de trabajo sexual? Y en realidad son varias cosas. Los cambios, o sea, a nivel general como que buscan en realidad que estén más protegidas las trabajadoras sexuales, que dejen de ser, porque en la ley que está actualmente como que se las ve en cierta forma como un bien de consumo y no como las personas que son con el respaldo de derechos que todas las personas necesitan. Así como en su momento el Frente Amplio buscó y logró que las trabajadoras domésticas tuvieran otro respaldo en derechos, ahora estamos tratando de que también las trabajadoras sexuales tengan este respaldo. No sé, si querés te puedo contar un poco, es un poco largo si te enumeró los... No, pero decinos los cambios principales, los más importantes que te parece que son urgentes. Mirá, los más importantes, primero que nada nos pareció importante cambiar la definición de trabajo sexual, que si bien fue bastante innovadora para esta ley que se promulgó en 2002, quisimos cambiarlo porque decía... Como que hablaba solamente de los servicios sexuales y quisimos agregar erótico sexual para que también dentro de esta definición pudieran entrar, si quisieran, las personas que, no sé, ejercen mediante la web, o sea, la virtualidad, los diferentes tipos de trabajo sexual. Bien. Después también quisimos dejar expreso que la remuneración solo puede ser pecuniaria porque muchas veces los clientes, o sea, esto significa en dinero, porque muchas veces los clientes pensaban que porque les hacían una recarga de celular a las trabajadoras o... Cada que era alguna forma de pagarles. Un par de zapatos, eso contaba como... Remuneración. Tiene que ser en metálico, en efectivo, el bar, dinero. Bien, bien. Sí, tal cual. Y después, varias veces expresamos en esta modificación de la importancia de la protección de las condiciones de trabajo, porque, bueno, en las whiskerías se da mucho de que las condiciones en las que trabajan son totalmente indignas y ponen en riesgo su salud, tanto física como mental y emocional. Después también dejamos expreso que no pueden ser detenidas por el solo hecho de su actividad sexual, porque hasta ahora se estaban dando como algunos abusos de poder por parte de la policía, que se pensaban que porque ellas estaban ejerciendo podían detenerlas cuando... ¿Tienen cifras de eso? Trabajo legal. Perdón. ¿Tienen cifras de eso? ¿De cuántas mujeres trabajadoras sexuales han sido detenidas, por lo menos en lo que va de este año, por estar trabajando en la vía pública? No, no tenemos un número, porque aparte es una población que... O sea, se cree que hay alrededor de solamente 39 trabajadoras sindicalizadas y de esas solamente 100 que están dentro de la legalidad, justamente porque es una población muy vulnerada. Como que hasta ahora la legislación tampoco le da un amparo tal como para que ellas sintieran esa necesidad de blanquear su trabajo, digamos. Bien. Muchas veces eran más los riesgos que tenía que los beneficios, digamos. María Emilia Díaz, diputada... Pero bien de las trabajadoras. Disculpa que te corté, María Emilia. No, te decía María Emilia, bueno, diputada suplente del Frente Amplio por el Departamento de Río Negro, te tocó ingresar el miércoles pasado, ya te va a tocar en alguna otra oportunidad. La más joven del país, 25 años. La que batió el récord, o sea, capaz que no serán muchas malas oportunidades que tengas de entrar, pero ya el récord de esta legislatura lo batiste porque entraste con 25 recién cumplidos. ¿Cómo, cómo? Que espero que sí sean varias oportunidades más y más. Sí, hay que apostar, hay que apostar. Claro, pero quedan menos de dos años y medio, digo, capaz que no son tantas, porque dependés de qué va, de algunas ausencias. De siete ausencias. Sí, sí, o de repente algunos que están ahí, capaz que justamente si se va a tratar el tema del trabajo sexual, se corren para que entre María Emilia, que eso sucede. O sea, bueno, ojalá que puedas aprovechar esas oportunidades y que te sirva de experiencia para seguir creciendo en la política, que es lo que querés. Te mandamos un abrazo, María Emilia. Gracias por tus minutos. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Que pase bien. El Destapabocas. Destapabocas. 970 Universal. Amamos la radio. La radio. La radio. 970 Universal. El Destapabocas. El Destapabocas. El Destapabocas. El Destapabocas. Gracias.